Dos años, entiendo que fue muy movilizador lo de ayer, entiendo que son cuestiones que a la familia en particular, que son los que más sufren, están viendo también que es muy duro para los que siguen detenidos este proceso que están pasando considerándose inocentes. Y cuando una persona es inocente y está detenida, la realidad es absolutamente diferente a la que, aunque no tenga un juicio todavía, esté detenido pero sabiendo que es culpable. El ser humano reacciona de dos maneras muy diferentes. La angustia del inocente es muy notoria, es muy notoria, que ni siquiera ya en principio a los primeros tiempos se convierte en rebeldía y después el sistema lo aplaca tanto que lo lleva a una angustia preocupante, diría. Caso muy complejo. Caso muy complejo. Es un guión de una película que nunca nadie escribió, pero que se desarrolló en la vida real. Martínez es un adicto. Todas las cosas que digo están probadas en la causa. Todo lo que digo está probado en la causa. Martínez es un adicto que consumió droga durante 18 años de su vida. Esto lo dice el hermano en la causa, a quien lo trató tan mal Martínez en dos oportunidades que lo tuvo que echar de su propia casa. Martínez había sido detenido 48 horas antes por la policía en el marco de un intento de robo. No está muy claro, pero los vecinos lo agarraron entrando a la casa de dos abuelos en la tarde. Digo, no está claro porque por ahí también era producto ya de su estado desesperante, psíquico, por su alto consumo de cocaína. Y a partir de ahí empiezan a suceder cosas, algunas que son inexplicables. Martínez ingresa a un hotel, el hotel más caro de San Clemente, solo con una mochila, sin plata, con una tarjeta de crédito que no tenía fondos prácticamente. Se aloja en ese hotel. La trágica noche del 18 rompe toda la habitación del hotel. Está probado en la causa con fotografías, con imágenes tomadas por la policía federal, ni siquiera por la policía bonaerense. Están las cámaras dentro del hotel donde los otros transeúntes de las otras habitaciones son los que denuncian porque salen al pasillo y miran de dónde venían los ruidos. Pero Martínez sale caminando del hotel. Cuando llega la policía, lo detiene, lo encuentra ya no en la habitación 707 ni en el piso 707, sino entre el 6 y el 7 en el descanso. Lo habían reducido personal de seguridad y el cocinero del hotel. Martínez está en short, descalzo, con las rodillas lastimadas. Y es detenido. Y sale como si fuera a dar un recital. Sale tranquilo. Sí mojado. Todo mojado porque él había estado o en lucha o solo o desesperado buscando algo pero rompió toda la habitación. Entre ellos el duchador, que cuando los testigos dicen todos en la causa que el duchador se está chorreando agua y agua y agua. El somier estaba apoyado contra la pared, se estaba dado vuelta. La rejilla del baño arrancada. Había sangre de Martínez en la habitación del hotel. Pero él sale muy tranquilo, que es la imagen que se ve en los medios de comunicación. Y una hora después muere en la comisaría. Voy a decir, lo subieron al patrullero. Después el ABL, el patrullero, determina que nunca se detuvo en ningún otro lugar el patrullero. Para los que no son sanclementinos, es como ir de la YPF Grande por Libertadora hasta la Costanera. En San Bernardo ese es el trayecto. No hay mucho más, hay un pequeño desvío y después una recta por la San Martín. O sea que adentro del patrullero lo que sucede es que cuando una cuadra llega a la comisaría, él se pone muy loco de nuevo, empieza a patear todo, rompe todo. No rompe nada porque está descalzo, pero intenta, va en el asiento de atrás. La chica, una mujer, Cantarela, la que maneja, que fue una de las detenidas, que hoy está en libertad. Bueno, lo bajan cuatro masculinos en la comisaría y 50 minutos después Martínez muere en el caraboz. Y claro, ¿qué pasó? Lo mató la policía. Y lo mató la policía. Y lo mató la policía. Si tenemos las imágenes de cómo salió del hotel y aparece muerte una hora después en el caraboz de la comisaría. Pero la policía no fue. Para nosotros, ¿no? Para la defensa. Estamos hablando de una causa que tiene 27 cuerpos. No entra la causa en el baúl de un auto. Estoy al aire, ¿no? Sí, señor. Te estoy escuchando con atención. Sí, sí. No entra en el baúl de un auto, Carlos. La causa, yo digo, es exponencial el desarrollo de la causa. Por eso trabajamos, el equipo de abogados trabajó mucho. Nueve detenidos, hoy quedan tres. Quiero preguntarle, porque es algo que el otro día hice una consulta con Mercedes Gómez por un dato que había trascendido, por lo menos del ámbito de familiares, sobre la situación psicológica de varios de los nueve, ¿no? Pero en particular de los tres que están detenidos, que sería absolutamente razonable que estén en un proceso, ¿no es cierto?, de depresión, en algún caso. Por eso me gustaría preguntarle que si están al corriente de si es verdad, punto número uno, y segundo, si están al corriente y si se está haciendo algo en función de ese sostenimiento a los detenidos. Se les hace muy difícil a las familias, se les hace muy difícil. Seis de los chicos y chicas, porque hubo cuatro chicas, estuvieron cuatro meses detenidos, logramos la libertad por falta de mérito, y igual van a estar imputadas y van a ir a juicio oral. Hoy son policías, hoy trabajan de policía en la calle, pero van a ir a juicio oral. Y tres, de los detenidos, yo tengo uno solo, me queda a mí, que es Pereira, no lo veo bien de salud, él me escribe, pero no la está pasando bien, la está pasando muy mal, estamos muy preocupados por la familia. Es muy difícil, es muy difícil porque nosotros estamos convencidos de la inocencia, el juicio oral, por más que lo estamos apurando y haciendo todo. Ahora hemos vuelto por segunda vez a pedir la morigeración, lo que conocemos como la pulsera, para que la situación, porque tiene el derecho de esperar el juicio en la casa. Tiene arraigo, Mercedes Gómez es una maestra jubilada, docente de toda la vida, el papá Carlitos mecánico, va a ir a la casa de los padres, ese chico no se va a escapar a ningún lado, va a esperar el juicio. Me ha ofrecido como garante, cosa que no sucede, los abogados nunca por lo general nos ofrecemos como garante. Yo solo en 23 años de carrera es la segunda vez que me sucede, pero me ha ofrecido como garante porque el Estado es angustiante de Pereira. Bueno, nada, tenemos dos autopsias, tenemos el testimonio de Gallinelli, que es un testimonio, Gallinelli es un detenido, esa noche está detenido en la comisaría, es el único detenido de San Clemente, que cuando llega el fiscal le dice, no, pasaron por el lado mío, las distancias son muy cortitas, la comisaría de San Clemente es muy chiquitita, muy chiquitita, de donde murió Martínez, a la vereda, no hay más de 20 metros, 18 metros, hay solo una mesa de entrada, un calabozo a la derecha, la cocina y un calabozo en el fondo, que es donde muere. En el fondo no, allá lejos, sino ahí pegado a la cocina. Él podría haber escuchado gritos, deambulaba, barbuceaba, pero yo no vi que nadie le pega. Dos días después, Gallinelli, que estaba detenido, acusado de abuso sexual, que hoy está en libertad, esperando juicio también, pero en libertad, qué distintas son las situaciones, ¿no? Gallinelli, acusado, detenido ese mismo día de la muerte de Martínez, a Gallinelli, los policías estos, lo detienen a la mañana en fuga, el hecho sucede a la noche, a la mañana lo detienen en fuga, acusado de abuso sexual doblemente agravado. Hoy está en libertad, Martínez, Gallinelli. Y, bueno, 48 horas después cambia el testimonio, están los dos testimonios en la causa, y dice que sí, que él escuchó cómo le pegaban, que lo escuchó gritar, lo escuchó pedir ayuda, y bueno, con ese testimonio, con una primera autopsia, que dice muerte por asfixia mecánica, pero que no encuentra lo que sí encontraron en la segunda autopsia de nuestros peritos, que es la rotura de tres costillas, la costilla 6, la 7 y la 8, y que la costilla 7 rota de Martínez iba perforando el pulmón y llenándolo de sangre. ¿Por qué Martínez sale caminando del hotel? Porque en la pericia de la Policía Federal adentro de la habitación se encuentran dos gramos de cocaína, y cuando se la manda a analizar, sucede un hecho inédito. No existe esto. La cocaína es de máxima pureza. No sufrió ningún corte. No habría narcotráfico si la venta de cocaína fuera así, porque la cocaína la cortan, la mezclan, de paso, de mano en mano, la van agrandando para que pese más, y van multiplicando su valor. Y en criollo básico, ¿qué significaría este detalle que señala? Como de Colombia, la cocaína estaba en ese estado. Y cuando vino la pericia toxicológica... ¿Está queriendo insinuar que se la colocaron, digamos, o que él la temía? No, estoy queriendo decir lo que se encontró en la pericia toxicológica. Que la había consumido, y que equivale a 23 dosis de cocaína. Ah, comprendo. Y la cocaína genera un efecto de anestesia. Es anestésica la cocaína. Es más, la humanidad la usó la cocaína para las cirugías. Hasta la guerra de Vietnam se usaba la cocaína para las cirugías. Pero después se dieron cuenta que tenía tanto efecto adictivo que había que buscar otra solución. Entonces, cuando sale del hotel, él salió con esa cocaína en su cuerpo. Estaba anestesiado. Como cuando vemos en la cancha de fútbol que les pegan, se pegan y se lastiman y siguen caminando. Lo mismo, o el típico caso del poli-armentano. Hace muchísimos años, cuando le pegan un tiro en la cabeza y camina a 60 metros, sube dos pisos por escalera y después cae muerto. La cocaína genera eso, por eso lo vemos salir del hotel de esa manera. Y eso es prueba, está en la causa. Entonces, la teoría está probada. Se lastimó o lo lastimaron en el hotel. Tenía cocaína en sangre, de máxima pureza. Está probada en la causa. Cuando llegó la policía estaba bien. Se pone loco cuando está llegando a la comisaría. Lo bajan los policías. Lo dejan en el calabozo. Deambula, camina un rato en el calabozo. Hace un paro por la sangre que le estaba chorreando, por la costilla rota, goteando adentro del pulmón. Y muere por asfisia mecánica. A partir de ahí, esto es una síntesis. Para llegar a esto, el juicio oral va a ser importante. Se entiende lo rectamente. Quiero dar una noticia que por ahí, desde lo periodístico y a la sociedad. Es muy probable que el juicio oral se haga en el partido de la costa. ¿Por qué? Por la dimensión que va a tener el juicio oral. Por la dimensión no hay lugar físico en Dolores para hacerlo. El tribunal está analizando, si no lo hace en el partido de la costa, por qué hemos elegido el juicio por jurados. ¿Qué es el juicio por jurados? El jurado popular. Los abogados y los imputados pueden decir, quiero que me juzguen los tres jueces, los tres jueces técnicos, digamos, los que conducen el tribunal, o un juicio popular. El panadero, el médico... Pero esto tiene que ver por la calificación del delito. Sí, una estrategia de defensa fue. Nosotros creemos que la gente... Que no va a existir la presión, porque en la causa también están presentes los organismos de derechos humanos. Sí. Con mucha presión. Ellos no buscan la verdad. Buscan que el que tiene un uniforme vaya preso. Hay mucha presión en la causa. Hay mucha presión en la causa. Nosotros los primeros tres, cuatro meses trabajamos muchísimas horas. Diez, doce, catorce horas. Todo el equipo... Yo tengo seis de los nueve. En principio tenía los nueve. Tengo seis de los defendidos. Los defiendo yo. Y bueno, ya la mayoría está en libertad. Queda solo Pereira. Pero va a ser una... Y yo cuando me lo transmitió el presidente del tribunal, el doctor Campos Campos, le dije, mirá, es una buena oportunidad porque aparte... Primero porque hay un pueblo que tiene que saber si tuvimos nueve policías asesinos o tuvimos nueve inocentes imputados de un delito que no cometieron. Después porque tenemos una universidad. Va a ser importante para que los alumnos de la universidad también puedan ver cómo se desarrolla un juicio oral. Va a ser un juicio por jurado. Con la máxima seriedad y la máxima seguridad que un proceso de esto requieren. Va a haber peritos. Muchos peritos van a pasar por el juicio. Va a ser un juicio... Esto es una posibilidad. Esto, por ahora, es una oportunidad. Mirá, perdón, una posibilidad o ya hay una confirmación de que se va a realizar en el Partido de la Costa el juicio oral. Porque no recuerdo antecedentes de que el Departamento Judicial salga, ¿no es cierto?, de sus tribunales para llevar adelante un juicio. Por ahora es una posibilidad. Me lo manifestó el presidente del tribunal. Me lo manifestó el presidente del tribunal como pidiendo una opinión. Yo le dije, nosotros abogados, le dijimos que nos parecía viable, que nos parecía serio, que el Partido de la Costa donde ha sucedido tal vez el hecho judicial más importante de su historia, donde un juicio oral con nueve policías detenidos durante cuatro meses y tres que llevan dos años, con un muerto en una comisaría, con todo lo que rodeó el caso, con tantos peritos que van a pasar. Yo ya tengo varios juicios, pero para muchos es el aprendizaje. Me parece que es algo importante. Creo que es algo importante y los juicios son juicios, debates oral y público. Debates oral y público, dice la ley. Está bueno que sea público para que no queden dudas. Dudas siempre va a haber, porque de un lado quiero opinar de una manera y de otro de otra, ¿no? Pero cuanto más transparente, mejor. Tengo una pregunta que me parece pertinente por ahí escucharla y ya lo despedimos porque realmente el tema es apasionante y puede marcar un antes y un después, pero bueno, estamos acotados a tiempo. Así que ya le agradezco de antemano el tiempo y me gustaría ver si podemos escuchar esta pregunta. ¿Cómo no? ¿Cuál fue el motivo por el cual la policía no se quedó en el hospital esperando que lo atiendan y en lugar de eso lo encerraron? ¿Hola? Sí, pará. Sí, ya escuché muy bien. ¿Lo escuchaste? Dice, si se encontraba tan mal ¿por qué la policía no se quedó en el hospital a esperarlo, no? Es que ahí hay un problema del sistema de salud y un problema de las comisarías. Un caso tan complejo tiene otras aristas, ¿no? El hospital público después de las 12 de la noche no hace los precarios médicos. Que está a 30 metros, digamos, de la comisaría, ¿no? No lo hace. No lo hace porque ahora, dicen algo en defensa propia del sistema de salud. ¿Qué dice el sistema de salud? En las comisarías hay de guardias pasivas los médicos de policía que son los que tienen que venir a ser el precario. Nunca vienen. Entonces, o están durmiendo o están a otro lado. O sea, son médicos que están en sus casas deambulando pero cuando lo llamen tienen que ir. No van. Los médicos de policía no van. Casi nunca van. Este médico de policía sí vino. Vino a la... cuando estaba muerto. ¿Y qué dijo en el informe? Dijo 14 heridas, 13 de vieja data, las rodillas lastimadas. La policía lo llevó a la puerta del hospital. Está aprobado. Después llamaron por teléfono. Después llamaron por teléfono y la médica vino de esos 30 metros, los recorrió la doctora y llegó la doctora Mendoza. Pero ya estaba muerto en el piso. Ya estaba muerto en el piso. Pero cuando estaba vivo lo llevaron a hacer el precario médico como llevan siempre. Lo que sí cometieron un error es meterlo al caraboso. Yo... Y lo siguen haciendo. Vos sabés que lo siguen haciendo. Dos por tres me encuentro y el precario y no lo hacemos mañana a la mañana. Mañana a mañana se te lastima y tenés el mismo problema que tuvimos. Bueno, hay muchas aristas de un sistema que no funciona perfecto. ¿Cómo no hay cámaras? Bien. Es barato tener una cámara. En algunas comisarías en San Bernardo he visto que hay, creo que en Mar de Ajo porque después sucedió al mes un evento en Mar de Ajo donde un muchacho se ahorcó. Pero la cámara se ahorcó con un cable. Pero la cámara de la comisaría de Mar de Ajo mostró cuando se estaba ahorcando. Que eso lo salvó a todos y se han venido presos también. Bueno, pero son cuestiones elementales. Llega el detenido y hay que hacerle un precario médico. Hay que hacerle... Pero tenía un alta. Pero con el tema psicológico esas 48 horas anteriores ¿Se cortó? La causa también. Le dio el alta. Le dio el alta. Entonces los policías que ya conocían de alta psicológica se cometieron muchas barbaridades ese día. No se preservó la habitación del hotel. Se le entregó a la familia esa misma noche el teléfono. Bueno, es larga. Somos Radio Noticias.